Lleva, Lleva, Lleva y la Gaya... ...coso. Increíble. Porque nos han dado mucho ganamiento en cada otro para notar la verdad. No me sé si, es que exactamente las cosas que no saben que la música de J.H.B. o la ganga de R.B. ...cocino en la paz y no hay natural causas. Me llamo a Bota Hayek, cuando se me ha contestado ¿Puedo preguntar tu pregunta como te engañas, o si tu pregunta como te engañas? Ahora que después tengo otra pregunta para que hay algo de ambulancia. ¿Cómo no hay ambulancia? Si tu pregunta ya, tengo que ir en el mismo punto 6. ¿Puedo preguntar en el jornal? ¿Se va? En el punto 6 sigo seguro. ¿Voy a preguntar yo? Ya, pero ya, ¿por qué problema de que me diga? Yo digo, va a decir eso, ¿no? ¿Puedo preguntar en el jefe? Esa es como una deuda. ¿Vocan a hablar de mí? ¿Puedo preguntar mi? ¿Vas a encontrar y en el jefe? ¿Puedo preguntar en el jefe? ¿Vas a hablar con él? ¿Lo que entiendo en el jefe? no me voy a decir, no, no me voy a decir, me voy a decir lo que pasa, ahora voy a decir que cómo hago y tengo que decirlo, y después voy a decirle que lo que más me voy a decirlo, me voy a decirle que ahora me voy a decirlo, que quiero estar en un poco, un poco de amor, un poco de amor, un poco de amor, un buen amigo, no, no, yo nunca estaba en el show para decirle a mi amigo, Pero que tú no has visto una casa, pero es así. Pero yo, ya que estamos viviendo, no te cuentes de la casa y no te cuentes de la casa. Pero yo, en cuanto a la casa, no te cuentes. Pero en cuanto a mi pasa, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Y me cuentes de la casa de los pies, en tu casa de los pies, en tu casa. ¿Y cómo no? ¿Pedric? 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 ¿Pedric?